Yo siento la presencia de mis ancestros, por ejemplo mis abuelitos, la gente de la tradición, tío Ramón, tío Julio, tía Trini, tía Elena, mucha gente, tía Flor que acaba de fallecer hace un año que fue la maestra de baile, están ahí, reviven y el que todos comulgamos en ese momento bajo una línea que es el baile. La danza muy posiblemente tiene orígenes prehispánicos porque no sabemos, o sea no hay documentos, pero al analizar la danza, por ejemplo el danzante del Napapó de Tse, que es el que me toca hacer, lleva un carcat, que es un cargador de flechas y las plumas de guacamaya que lleva y las plumas de parburial que son tornasoladas remite que es el sol y la niña que lleva un tocado de cuatro espejos se cree es la luna por las cuatro pases lunares, entonces se hace un ritual. Y la música tiene nueve zonas que son los nueve niveles del supramundo o del inframundo, que son los pasos que hace el sol, sube los nueve niveles o baja los nueve niveles y al final la música tiene cuatro toques que la gente dice, bueno los músicos dicen que es cuando muere el sol, entonces el sol muere, son cuatro veces que muere y vuelve a salir. Entonces por ejemplo este es el día grande para nosotros porque mañana que es miércoles y misa ya todo regresa al orden, acabó el carnaval, entonces la danza del carnaval es un caos, es un desorden, se manchan, bailan, gritan, hay bromas de índole sexual con el garabato, y entonces las viejas de carnaval, que son las UYETSE, representan ancianas muertas que van a transmitir su sabiduría. Yo me entrego, me pierdo, no veo más que a la niña, yo estoy concentrado en la reinita, en sus movimientos, en que dé sus vueltas cuando las tiene que dar, en la música, en los cambios que tengo que hacer, en el altar, y yo me entrego en el baile. ¡Gracias!